En los últimos días, desde las 5 de la mañana, en tu mañana hasta las noticias, a las 5 de la tarde, hemos reseñado las pobres condiciones en que vive una joven madre con sus pequeños hijos. Vivían en una covacha y en ella estaban sus pertenencias, un caucho y un árbol de Navidad, que la pequeña de 3 años se negaba a quitar para que los 3 Reyes Magos supieran dónde dejarle la casa a su madre. Así es, y los Reyes Magos cumplieron. Si es que así se le puede llamar a todos y cada uno de aquellos que pusieron de su empeño para hacer realidad la ilusión de una niña y la necesidad de una madre. Vamos de inmediato con Marilena Torres, al Residencial Jardines de Caparra, en Bayamón, para los detalles de las buenas noticias. Buenas tardes, Marilena. Buenas tardes, y efectivamente se trata de buenas noticias para Dafne Candelaria y sus dos hijos. Hemos estado con ella durante toda la tarde y afortunadamente pudimos observar en el momento en que el Departamento de la Vivienda estaba tramitando este pedido y le entregó específicamente a Dafne Candelaria sus llaves. De hecho, estuvimos dentro del Residencial, fuimos muy bien recibidos, nos llevaron hasta el apartamento y pudimos constatar de que en efecto está listo para recibir a esta hermosa familia. Escuchemos. Bueno, ahora vamos a ir al apartamento para que vea el apartamento y luego le entrego las cartas de agua y luz para que entonces ella, esto vaya, ya será el lunes, que irá a Acueducto y a Energía. Tan pronto ya me trae el, como que puso los servicios al día, pues le entregamos la llave. Perfecto. ¿El apartamento consta de qué? ¿Son dos cuartos? Dos cuartos, sí. Dos cuartos. Dos cuartos, esto, su sala, comedor, cocina, balcón, laundry. ¿Qué le parece este caso, verdad, tan meritorio y que fue tramitado rápidamente por el Departamento de la Vivienda? Muy bien, de verdad que me alegro mucho que te hayan enviado aquí con nosotros. Eres parte ya de nuestra gran familia y pues estaremos tratando de darte todas las ayudas que tú necesites. De verdad. Sí. ¿Y tú qué puedes decir con relación a este caso que por lo menos se pudo tramitar, Dafne? Que estoy muy emocionada, estoy loca por venir y mudarme y de verdad estoy bien contenta. Supuestamente agradecida, ¿verdad, por todas las personas que te han ayudado? Claro, súper agradecida por todo, se han portado súper bien, me han brindado todas las ayudas en todos lados, me han tratado súper bien, de verdad. Tú has vivido a corta edad la dura, dura, digamos, vivencia de estar sin casa y todavía hay muchas personas aquí en Puerto Rico que están sufriendo como tú. En este caso, tus dos niños ahora van a tener un techo donde vivir. La nena cuando se enteró estaba súper contenta, me dijo, mamá, voy a tener mi cuarto. Y es bien emocionante que ella sepa que ya va a tener su casita. De esta forma, Ian Daniel y Dayaneri van a tener ya su cuarto listo y preparado. Y si Dios quiere, el lunes ya tendrán ese techo seguro. Tenemos que indicar que la joven madre va a pagar una pequeña mensualidad por este apartamento en Jardines de Caparra. Y lo que le falta en estos momentos es una lavadora. Poco a poco la gente ha seguido donando algunas de las pertenencias. Y si alguien, pues, desea donar algún mueble en específico, en buenas condiciones, este será bien recibido. Y el teléfono para esta donación es el 787-382-8572. Repetimos, 787-382-8572, Dafne Candelario. Así que el lunes vamos a ver entonces ya a Dafne con sus dos pequeños hijos en este hogar. Regresamos al estudio. Felicidades para esa madre y esa niña. Era Marilena Torres con un informe en directo desde Bayamón.